¡Esto es Peluches Show TV! Ella publicó ya en su Instagram sobre lo que habló en esta canción y vamos a leerlo de inmediato. Antes de ir con la reacción, te invito primero a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. La vida está llena de situaciones lobavestidas de ovejas, pero siempre hay algo que te protege y que pelea a tu favor. No para ganar hay que ser el primero, todos los días ganamos de formas diferentes sin ser los primeros. Todos somos capaces de nadar en medio de tiburones, es cuestión de la tranquilidad, de la calma y de la confianza que tengamos en nosotros mismos. Y antes de seguir leyendo, vamos a ver y escuchar obviamente la canción para reaccionar a ella que sinceramente está estupenda. ¡Wow! ¡Wow! Empieza con una guitarrita excelente, Carol G mirando a la cámara, pero esa guitarrita, esos punteros de guitarra, ¡excelentes! Ella se encuentra tranquila, acostada, hay una cruz, son parlantes, hace referencia, seguro que se dedica a la música y que tiene una protección divina. Ella está en espera, pero casi para atacar. Y obviamente vemos en la otra parte que vienen personas hacia ella como si fueran algunos enemigos. Mira fijamente y aquí empieza a cantar. Y la gente sigue caminando hacia ella, ¿no? Con cara de malos, como que algo le quieren hacer a ella, pero ella se mantiene firme, firme con la protección divina, ¿no? Yo no tengo gente que me envidie... Ver a los míos, ver a los míos felices, ¿no? Yo no tengo gente que me envidie, dice la canción. Yo lo que tengo es aprendices, quieren ser como yo, ya... Quieren ser como yo y vienen a atacarse, vienen a atacarla, ¿no? Vienen con fuerza a atacarla y ella se mantiene firme. El videoclip se ve excelente. La canción me gusta, el ritmo me encanta también. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. ¿Qué habrá querido decir Karol G con esta canción? Le habrán propuesto cosas, de seguro, y ella, bueno, no ha aceptado y se han molestado y quizás han querido ir contra ella. Por eso el descanso es bastante prolongado que tuvo Karol G, ¿no? Para meditar y ser tranquila. Puede ser que en ese instante haya estado pasando situaciones complicadas, no lo sabemos. Ya, y ahí vemos dos animales, ¿no? Hay un animal, ¿no? Salvaje, de color oscuro, y un animal salvaje también que se le ven las patas y las garras, ¿no? Que viene a ser de seguro de parte de Karol G. Como yo, ya lo vi, pero el flow no está a la venta. Ya lo siento, pero... El flow no está a la venta, entonces quiere decir que le han estado insistiendo, ¿no? Seguramente a Karol G. Sigamos leyendo una parte más que puso en su Instagram. Cuando dice, todo se hace con amor y con conciencia, tal o temprano el resultado es el mismo. Plenitud y con alma fuerte, como pantera, dice Postdata. Cuando estamos en una situación difícil, dolorosa, incómoda, levitamos, no la aceptamos, no nos oponemos. Cuando en realidad a veces solo deberíamos dejarnos llevar porque Dios, el universo o en el lo que sea que creas tú, tiene un plan mucho mejor. Enfócate en ti y en tus fortalezas. Los demás son cosas que aparecen en la vida, dicen, ¿no? Que cuando las pasas ellas se quedan ahí en el camino. Es el 91 y hasta afuera con una sorpresita al final. Vamos a seguir escuchando la canción y ver este videoclip que está estupendo. Vemos a los dos animales atacarse, ¿no? Tiene una manada que la acompaña que debería ser su familia, ¿no? Y aquí pues los malos elementos que siempre quieren atacar de repente los artistas, ¿no? Y obviamente vamos a ver qué es lo que pasa aquí. ¿Ganará la pantera o ganará el otro animal feroz? Ella está rompiendo en lo que se espera. Y yo sé que a muchos les desespera. De todos los estilos, todas las maneras. Parezco Goku con las siete esferas. Esa parte me gusta. Parezco Goku con las siete esferas, ¿no? Que puede cumplir lo que ella desee, ¿no? Lo tiene todo. Ella hace música porque le gusta. Ella hace música porque le encanta. Ella hace música porque le fascina. Porque le nace. Porque ama. Porque ella lo tiene todo. Dinero lo tiene. Ella no pelea por el dinero. Ella está peleando por su carrera. Y por prevalecer. Y por sus fans. ¿No? El dinero ya está. Sigamos escuchando. La paisa llevando la delantera. Dejándola alta como quiera. Tengo manos peleándose por mí. Wow. Wow. Está increíble el videoclip. Está estupendo. Me gusta. Buena producción. ¿Y qué tal sorpresón que nos has dado, Karol? Puedo vivir como cuatro vidas. Con solo sus regalías. Claro. Y eso fue lo que les dije, ¿no? Ella no pelea por dinero. No pelea por absolutamente nada de bienes. Ella seguro está peleando. Se mantiene por sus fans. Por su familia. Porque siempre le ha gustado la música. Porque él ha peleado desde pequeña. Junto a su familia. Su padre. Ella apoyándola en todo. ¿No? Aunque algunos le dicen que es metido. Pero es así. Siempre estuvo cuando no era nadie. Y ahora está cuando lo es todo. Y tiene dinero, obviamente, para vivir cuatro, cinco, seis vidas. Y no pasa nada. Pero ese no es el punto. Sigamos escuchando. Y viene el videoclip. Que es estupendo. Wow. Wow, wow, wow. ¿No? Y ella siempre con su mirada sensual y siguiendo adelante. Wow, ¿no? Hay un trap ahí, ¿no? Que es excelente. Ella su vida en el coche. Y aún no hemos escuchado alguna referencia de S91. Pero seguro en una parte lo vamos a ver. Lo vamos a escuchar. Pero hasta ahorita la canción es estupenda. Quiero saber tu opinión. Aquí puedes escribirla en la cajita de comentarios. Ay, 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 estupendo. Y uno de los comentarios, ¿no? De varias personas que la siguen. Amo este color de cabello. Pero sí, el color de cabello está increíble, ¿no? Y eso es lo que le caracteriza a Karol G. Que ella no teme cambiarse el color de pelo, ¿no? Para cada álbum, ¿no? Para cada tour que va a hacer. Está estupendo. Le queda excelente. Toda una bichota, sinceramente. Y le ponen himno, ¿no? El flow no está a la venta. No, no, no. Con humildad y amor siempre. La patrona bichota. Queen, la reina. Fueguitos. Tengo los míos felices. Eso es el primordial. Esa es la parte que más me gusta, ¿no? Trabajar y decir tengo los míos felices. Se acabó. Se acabó. Sigamos escuchando que está estupenda. Quieren ser como yo. Me gusta ese ritmo. Me gusta la parte donde entra. Pero ahí de repente canta. A ver, algo que... A ver, vamos a ver. Ajá. Me gusta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. Wow. El flow no está a la venta. No se vende ni se presta. Increíble. La bichota, ¿no? Y sí, en los comentarios, en su cuenta de Instagram. La bichota rompió. Es el 91, sobre todo el sábado 91. La letra de la canción dice que tiene que ver mucho. Ya supera. Bueno, ahí le ponen algunos comentarios en contra. Ahora, siempre, siempre, siempre hay comentarios, pues, ¿no? Que van en contra de ella. Dicen, no faltas una. Qué himno. Wow. Lo mejor. Qué tema y qué palabras. Les pone, sigamos escuchando a la bichota. Quieren ser como yo, pero el flow no está a la venta. Ay, ay, ay. Y lo repite varias veces, ¿no? Le está tirando a alguien ahí, ¿ah? Hay que ver a quién le está tirando, a qué productor que la quiere tener ahí, ¿no? Wow. Hay que seguir escuchando la canción porque está estupenda. Y qué tal toma el videoclip? Hasta ahorita aún no la está rompiendo bastante la bichota. Entonces, sigamos leyendo un poquito por aquí los comentarios dura. Qué reina le ponen aquí por Instagram. Corazones, fueguitos. Qué chimba de tema te lo hiciste. La bichota, la dura, la tipa. Ahora, el flow no está a la venta, es el 91. Estupendo. Y ahí es donde narra el Salmo 91, una parte de... Y sigue, ¿no? Hay unas tomas de ahí de algo de religioso, Algunas imágenes y la bichota ahí como que mirándolas, orando, rezando, observándolas y leyendo esta parte de la Biblia. Leyendo a tu izquierda, pero a ti nada te pasará. Pero a ti nada te pasará. Y ella se persina. Y vamos a ver qué sucede después de esto. Y este ritmo de la canción está increíble. Está estupendo. Me gusta bastante. A mí no me gusta. A mí me encanta. Está divino. Es Provenza, pero un poquito más rápido. Y qué flow. Me encanta el ritmo. Está excelente. Bien, bien. Te lo hiciste de bichota. Seguimos leyendo un poquito más los comentarios. Y tan calladita. Dice, la tenías bien guardadita. Le ponen, ¿no? Nada. No esperaba menos de ti, Karol G. Dice, ¿no? Todo el apoyo que está recibiendo la colombiana es que tiene un flow que no superó la canción. Dice, tiene dos horas y que salió. Y ya me la aprendí todo así. La canción tiene un flow único. Está insuperable. Está tremenda. Sinceramente, cada vez hace mejores canciones, Karol G. Sigamos escuchando. Y la vemos en esta imagen junto a la pantera que la atacó. Al final, ¿quién terminó domando la pantera? Karol G. ¿Y quién doma a todos? Pues, Karol G. Con su trabajo, con su esfuerzo, con el apoyo de su familia. Y la podemos ver ahí. La domó. Domó la pantera. Excelente, excelente videoclip. Excelente canción de la bichota. Excelente canción de Karol G. Y de la colombiana, ¿no? Que cada día nos sorprende mucho más. Espero que les haya gustado esta reacción. No te olvides de suscribirte a mi canal. Activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Excelente, bichota. Bye, bye. Peluches. Esto es Peluches Show TV.